Tras recibir un reconocimiento por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas en la ciudad de Monterrey, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Ivonne Ortega Pacheco, aseguró que México está listo para ser gobernado por mujeres. Ortega Pacheco dijo que no es un asunto de cuotas ni de confiar en que ya les toca. Añadió que las mujeres están obligadas a profesionalizarse a través de la capacitación para desempeñar con eficiencia los cargos que vayan conquistando. La dirigente nacional, quien ha ocupado diversos cargos públicos de elección popular, así como legislativos, puntualizó que la capacidad y el talento deben ser la carta de presentación de las mujeres. Ante las senadoras Cristina Díaz e Ivonne Álvarez, Ortega Pacheco resaltó que en Nuevo León hay excelentes cuadros políticos, hombres y mujeres, para contender por la gubernatura y otros cargos de elección popular, por lo que exhortó a los priistas regiomontanos a animarse a participar activamente en la política. El PRI, precisó, contribuye a acortar la brecha de la desigualdad y desde el Comité Ejecutivo Nacional se trabaja para facilitar las herramientas para la profesionalización política. La dirigente convocó a los priistas de Nuevo León a no bajar la guardia y a seguir avanzando unidos en la toma de decisiones en las respectivas comunidades. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.